Saludos y bendiciones. Una vez más estamos con ustedes con el propósito de estudiar la lesión de escuela sabática de esta semana. Increíblemente ya vamos por la lesión número 10. Este trimestre se ha ido como arena entre los dedos, pero ha sido bastante interesante y vamos a seguir mirando esta clase de temas. Esta semana vamos a estudiar otro de los engaños, algunos más de los engaños que estamos mirando que han sido programados o perpetrados por el enemigo de las almas que ya saben quién es. Aunque a veces lo que vemos son los instrumentos, debemos tener en cuenta que detrás de esos instrumentos está la mente maestra que es nada más y nada menos que el archienemigo de nuestro Señor Jesús. Así que antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Jesús, que estás en los cielos y que por fe deseas habitar en cada uno de nuestros corazones. Estamos inmensamente agradecidos de ti por el regalo de la vida y por todas las bendiciones, Señor, que a diarios recibimos de ti. Señor, queremos pedirte en forma especial que tú dirija este estudio a principio a fin, Señor, que tú pongas palabra en mi boca, Señor, y que también estés con cada una de las personas que van a acompañarme en esta semana, Señor, que si tengamos dudas puedan ser despejados y podamos aprender, Señor, las cosas que tú quieres, que aprendamos, Señor, y que van a servirnos para sobrevivir en los últimos días de este mundo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, el título de la lesión de esta semana, los engaños finales de Satanás. O sea, Satanás ha sido el engañador desde el comienzo de los siglos, pero al final del tiempo esos engaños se van a hacer cada vez más frecuentes y para mí más difícil de percibir. La verdad se está cada vez mezclando con la mentira, que a veces es muy difícil percibir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y por eso, como dije en semanas pasadas, hemos dicho en semanas anteriores, debemos estar apercibidos. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Juan 17, 17. Y esta semana es muy cortito. Dice, santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que para reconocer la mentira, debemos afianzarnos en la verdad. Y esa fue una oración que Jesús hizo y se la hizo al Padre para que enviara a su Santo Espíritu para que realmente pusiera en nuestra mente o aclarara lo que es realmente la verdad. Y el versículo en la introducción del sábado nos dice una historia. Esto pasó en Chicago. Cuando el sol se elevaba sobre el lago Michigan, los conductores luchaban contra el embotellamiento, el tapón o como usted lo quiera llamar en la autopista Kennedy y Howard. Y los niños se dirigían a la escuela. Comenzó a aflorar la historia escalofriante. No sé por qué, pero en Chicago han habido muchas historias, muchos sucesos que bastante difíciles y catastróficos, diría yo. Y en esta historia es que unas personas se estaban envenenando por tomar pastillas de Tylenor. Y es que a alguien se le ocurrió, alguna mente macabra, se le ocurrió poner un veneno mortal en las pastillas y las personas al tomarla, cuántas personas no toman Tylenor a diario, realmente murieron trágicamente. O sea, estas personas por encontrar alivio a su dolor, encontraron la muerte. Como es morbito, Apocalipsis nos advierte que los que habitan en la tierra beberán una porción de veneno mortal. O del vino, dice, se llama del vino. Beberán del vino de la fornicación de Babilonia. Y dice que son la mezcla de las doctrinas falsas con las doctrinas verdaderas. Pero eso no es tan inocente porque ese engaño puede llevar a la persona a la misma muerte. Y no solamente a la muerte temporal, sino que a la muerte eterna. En la lesión de esta semana seguiremos viendo no solamente los engaños de Babilonia. Seguiremos viendo porque ya hemos visto de la semana pasada, vimos algunos de los engaños. Ahora vamos a continuar mirando cuáles son estos engaños. Pero hay una cosa muy interesante que el Señor Jesús no está mostrando el veneno, pero él mismo ya dio el antídoto a esos, a ese veneno. Y está en el mensaje de los tres ángeles. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cuáles son los mensajes de los tres ángeles. Y en la parte del domingo dice el camino que al hombre le parece recto o derecho. Hay un en los proverbios dice que hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Mire, y a través de todo el tiempo Jesús pronunció, primero cuando Jesús estuvo en la tierra, pronunció, eso lo encontramos en Marcos 13, 22, que en los últimos días habrán falso Cristo, falso profetas, harán señales y prodigios. Y si fuera posible, engañarán a los escogidos, o sea, no simplemente engañarán a los que no están de parte de Dios, sino que aún a lo que Dios ha escogido, a lo que se han puesto de parte de Dios, aún a eso van a engañar. Y eso realmente lo hemos visto, ya hemos visto falsos profetas, hemos visto personas que se han pasado, que se han hecho pasar por Dios y falsos profetas que han dicho cosas que han sido mentiras y muchas personas han muerto siguiendo a estas personas, los engaños que esta persona han dicho. Por eso es muy interesante o es una advertencia que nosotros no debemos seguir al humano, nosotros debemos seguir a Dios. Si el humano está de acuerdo a lo que Dios dice, entonces se sigue al humano, pero de otra manera es es muy es muy peligroso seguir ideas humanas. Y en Apocalipsis doce nueve dice a quienes engaña Satanás, cómo entendemos esta palabra en Apocalipsis doce nueve. Vamos a leerlo. Es muy interesante abrir nuestra Biblia y leerla. No sé, tiene un efecto en nuestra vida. Apocalipsis doce nueve dijo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este verso realmente nos lleva antes de la creación de este mundo, cuando hubo una rebelión en los cielos y Lucifer, que era el que luego se llamó Satanás, se rebeló contra Dios porque quería ocupar el lugar de Dios. Y dice que hubo una gran batalla y el dragón que se usa aquí el símbolo del dragón y la serpiente antigua fue lanzado a la tierra. Y realmente fueron nuestros padres, Adán y Eva, los que le abrieron la puerta a esta tierra cuando, por un engaño, miren cómo fue que él entró a la tierra, por un engaño. Entonces, eso es lo que se va a volver a pasar. Eso es lo que pasa continuamente. Por un engaño, él entra a la iglesia, por un engaño, él entra a tu hogar, por un engaño, él entra a tu vida. O sea, él es el padre de la mentira y del engaño. Entonces, obviamente Dios va a tener algunos fieles en los últimos días, como lo han tenido a lo largo de los siglos. Siempre ha habido un remanente, es una pequeña, es algo pequeño, un residuo. Sin embargo, la terminología aquí muestra cuán extendido está realmente el engaño de Satanás. Aún va a engañar a los escogidos. Esa es la palabrita de advertencia. Y esa última parte es la que debemos tener cuidado. Que no solamente va a engañar, como dije hace un momento, no solamente va a engañar a los que estén en contra de Dios abiertamente, sino a los que profesan estar de parte de Dios, lo va a engañar también. Y en Proverbios 14, 12, vamos a ver que nos dice Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, puede ser que usted esté sinceramente en un camino que lo está llevando sinceramente a la muerte. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué camino estamos cogiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Muchas veces el consejo que la gente sigue su propia conciencia para determinar por sí mismo lo que está bien o está mal, qué es bueno y qué es malo, y luego vivir conforme a eso. Y eso es muy peligroso. Realmente nosotros entendemos las cosas por percepción y nuestra percepción va a ser, va a ser determinada por nuestras vivencias. Ya nosotros entendemos lo que leemos de acuerdo a nuestra vivencia. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo que él aclare nuestra mente, que limpie ese filtro con que estamos filtrando las cosas. Porque hay cosas que uno puede ser basado en la percepción, pero cuando se trata de las doctrinas y de la ley de Dios, ahí no pueden haber grises, ahí es o blanco o negro, o estás de parte de Dios o parte del engaño. Y por eso es que debemos pedir a Dios que aclare cada día nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé la sabiduría y el entendimiento que le dio a Daniel para poder entender su palabra de acuerdo a lo que él quiere que entendamos. Pero porque sin el Espíritu Santo nosotros vamos a entender la palabra de Dios de acuerdo a lo que hemos vivido. Eso es muy peligroso. Usted puede contradecirme, pero hay un sinnúmero de evidencias que muestra que no todo el mundo percibe las cosas de la misma manera. No todo el mundo el que lee algo lo va a entender de la misma manera. Así que hay que estar apercibido. Yo creo que eso es uno de los factores también por lo cual el enemigo no puede engañar. Dice que hubo gente que totalmente convencida de la rectitud de la causa cometió muchas maldades a lo largo del siglo. Eso lo vemos claramente. Uno de ellos fue Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Luego fue Pablo. Saulo sinceramente pensaba que hacía un trabajo para Dios y estaba persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, matándolos. Luego que él se encontró con Dios camino a Damasco, él cambió la percepción del asunto y pudo ver claramente que él estaba dando cosas contra el aguijón. Y entonces él de perseguidor se convirtió a perseguido. En la Edad Media se hicieron lo que se llamaban las cruzadas. En el ocurrantismo mataron millones de personas en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Eso fue una barbarie. Y todavía hay lugares en el mundo, aunque en este lugar es relativamente tranquilo, pero hay lugares en el mundo que hay personas que están muriendo. Vuelvo y digo por sus creencias religiosas y los que lo están matando piensan o los que lo están encarcelando o persiguiendo piensan que le están haciendo un servicio a Dios. Así que hay que estar muy, muy apercibido contra esto. Dice abandonamos a nuestra suerte, incluso a nuestros propios sentidos. Y aquí están los sentidos. Podemos ser llevados, podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás. Porque hay que aprender a distinguir la verdad y de la mentira. Y vuelvo y digo, para aprender a percibir la verdad de la mentira o entender la verdad de la mentira, hay que pedirle la dirección del Espíritu Santo. Sin él no lo vamos a hacer realmente. En la lesión del lunes, la vieja mentira de la inmortalidad del alma. Y en el trimestre pasado tuvimos un trimestre completo que hablaba sobre eso. La inmortalidad del alma es la vieja porque fue una de las primeras mentiras. Fue la mentira que Satanás o la serpiente, el instrumento que el enemigo utilizó, porque siempre usó un instrumento, utilizó para engañar a Eva. ¿Y cuál fue la mentira? No morirás. Porque, o sea, no vas a, si comes del árbol, no morirás. Dios te mintió. Dios te dijo que no, que vas a morir y realmente no vas a morir. Que simplemente dice que serán abiertos vuestros ojos y sabrás cuál es el bien y el mal. Esa es la mentira. Podemos seguir viviendo sin Dios. Podemos seguir viviendo después de la muerte. Y eso realmente no tiene ningún fundamento de la Biblia. Y como hemos hablado mucho de esto, solamente voy a leer algunos textos. Porque vuelvo y digo, tuvimos un trimestre entero hablando de este tema. Y aquí en Apocalipsis 16.13, Apocalipsis 16.13 nos dice, Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos a manera de rana. Y esto es, vuelvo y digo, estos son símbolos. Los tres espíritus inmundos a manera de rana, lo vamos a ver al final de la lección. Pero uno de ellos es el espiritismo moderno. Y el que no es tan moderno, porque por ahí se practica el que no es tan moderno también. Y el 14 y dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla en aquel día contra el Dios Todopoderoso. O sea, se están, se están formando los ejércitos y esto no es literal. Son batallas espirituales, pero los instrumentos pueden ser humanos y pueden causar también la muerte física. Y ya vemos que está detrás de todo esto. Dice que es el mismo el enemigo, el mismo que ha estado siempre. En Apocalipsis 18, 2 y 23, en el versículo 2, nos dice, Clamos con voz potente diciendo, ha caído, ha caído Babilón y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el 23 nos dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá en ti porque tus mercaderes. Esto está hablando de Babilonia, pero estamos hablando de una Babilonia espiritual porque realmente dijimos que la Babilonia es literal. La ciudad aquella que está, que estaba en lo que hoy es Irak, no existe. Y dice, voz de músico, de flautista y de trompetero no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos ni se oirá en ti. Perdón, estoy leyendo el 22, es el 23, ni se oirá la voz del esposo y la esposa porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra porque tus hechicerías, o sea, fueron engañados por hechicerías. Todas las naciones, o sea, que uno de los grandes engaños tiene que ver con el espiritismo. Y en Ecclesiastes 9.5, vamos a leer esto una vez más, pero aquí lo que dice es el estado de los muertos, que pasa que cuando una persona muere, que eso es lo que pasa. Dice, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta al olvido, o sea, están en un sueño. Y otro de los versos que no hablan del estado inconsciente, es un estado inconsciente, Jesús lo dijo cuando Lázaro murió, él dijo, Lázaro, duerme, voy a despertarlo. Y él estaba muerto realmente. O sea, Jesús comparó la muerte con un sueño cuando uno está durmiendo, está totalmente inconsciente. Job 19.25 al 27 dice, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después te desecha esta mi carne, o sea, después de que yo muera, en mi carne he de ver a Dios, y al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y otro aunque mis ojos, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, aunque el corazón de Job estaba desfalleciendo, él pensaba que iba a morir, pero él tenía la esperanza de que después de muerto, él se iba a levantar. O sea, él tenía la esperanza de la resurrección. ¿Qué instrucción clara dio Dios a su pueblo acerca de la vida después de la muerte? ¿Qué esperanza encontramos? Que aunque estemos durmiendo en un sueño, nosotros estamos a nivel inconsciente, no tenemos conciencia, ni recordamos todo, ni sabemos qué va a pasar, pero va a haber una resurrección, y es aquí uno de los pilares del engaño de Babilonia, es una falsa posesión de la muerte, sobre la base de la idea de la inmortalidad del alma. Prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo. Si crees que los muertos de alguna forma están vivos, pues él puede aparecerse en un familiar tuyo que murió, y te pueden dar unas instrucciones equivocadas, como lo hizo cuando utilizó con la serpiente, y engañarte. Porque por lo general, si hay una persona en que es un ser querido tuyo en cual tú confías y te dan una instrucción, tú puedes aceptarla como cierta y seguir esa instrucción, y es un engaño. Dice, nuestra única protección es permanecer firmemente arraigado en lo que la Biblia enseña, y aferrarnos a la enseñanza bíblica sobre la muerte como un sueño hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué ejemplo de espiritismo moderno existe hoy en tu cultura? ¿Por qué la adhesión a la palabra de Dios es nuestra única protección? Mira, ahora es fino el engaño. Ahora el espiritismo está en cualquier cosa. Si usted ve, me estaban contando, yo realmente de eso no sé mucho, pero me estaban contando que los niños ahora le enseñan libros sobre el espiritismo. O sea, está encubierto. No hablan de un enemigo, de un diablo, de un satanás, sino que están diciendo cosas que le parecen atractivas, historietas que parecen atractivas, películas que parecen atractivas. Si usted lee la carta, lee la mano, por aquí por donde yo vivo hay lugares que dicen que te van a leer la mano, y está así, o el tarot, o no sé qué más. Eso es espiritismo moderno. Hay otro que va más allá e invocan espíritus de personas muertas para que le den mensaje. Eso es espiritismo. Y eso ha sido desde el comienzo del mundo. Así que, para continuar, ese es uno de los engaños, la inmortalidad del alma. Y pensar que uno puede creer o no creer de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a nuestra percepción, esa es otra. O sea, yo veo la vida como yo la percibo, yo la vivo según mi conciencia, pero si mi conciencia está manchada por el pecado, imagínense cómo va a ser la cosa. Es muy peligroso eso. Y en la parte del martes, Babilonia, el centro del culto, al sol. Y dice que la adoración al sol fue notoria en Egipto, en Asiria, Persia, y desde luego en Babilonia, o sea, eso continuó. Y dice aquí que en el libro La Adoración de la Naturaleza, James Fraser hace esta observación. El antiguo a Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorable. Quizá te parezca sorprendente, pero hubo veces en que la adoración al sol en Babilonia influyó a la adoración del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y eso no es nada. Usted ha leído la Biblia y ha leído el libro de Ezequiel, ahí el libro de Ezequiel, y en otros libros de los reyes, Dios hace una advertencia, no es, y ni siquiera también, no es solamente una advertencia, sino que es una reprensión a lo que estaba haciendo el pueblo de Dios en Ezequiel. Lo podemos ver en Ezequiel 8.16, Ezequiel 8.16. Nos dice, Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada del altar como veinticinco varones, sus espaldas puestas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. O sea, esa gente estaba enfrente del templo de Jehová y en vez de adorar a Jehová, estaban dándole la espalda al templo y estaban adorando al sol. Eso era una costumbre a Siria, era una costumbre pagana. Siria, egipcia y todos esos pueblos por ahí que adoraban a cuanto Dios. Es más, se decía que en Egipto el dios Ra era el dios sol y el rey de Egipto era hijo supuestamente del dios Ra, era descendiente, o sea, era el hijo del faraón de Egipto, era hijo del sol. Se llamaba Siria, hijo del sol, o sea, que los israelitas aprendieron eso mientras estaban en el cautiverio y lo continuaron. Y en Segunda de Reyes 23.5 al 11, yo no voy a leer todos esos versículos, pero voy a decir exactamente lo mismo. Segunda de Reyes, no sé, ellos estaban haciendo, estaban adorando al sol también. Segunda de Reyes 23.5 al 11. Nos dice, y quitó a los sacerdotes y idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares, en los altos y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, o sea, esta gente estaban practicando la adoración a todos los dioses de las naciones vecinas, y dice, y adoraban al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército del cielo. Yo no sé si los signos del Zodíaco, eso tiene que ver con lo psíquico, con los signos zodiacales, eso todavía se practica, o sea, que eso se hacía desde tiempos inmemoriales y sigue hasta ahora. Y dice, ¿Qué escribieron los profetas sobre la influencia de la adoración del sol en Israel? Realmente ellos fueron influenciados por las naciones vecinas y ellos dejaron la adoración a Dios y comenzaron a adorar a cuantos dioses encontraron entre ellos el sol y la luna. Dice el profeta Ezequiel contemporáneo a Daniel él describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios. O sea, ellos se estaban olvidando de Dios para adorar al sol. Ya que adoraban al sol hacia el este, en lugar de adorar al creador del sol, entonces adoraban al sol. Eso es lo que nosotros hacemos como seres humanos, dejamos al creador de las cosas y comenzamos a adorar a la creación. Eso pasa con la gente que adoran a la naturaleza, ven a Dios, o sea, creen que Dios es la naturaleza. No ven a la naturaleza como una creación de Dios, sino que es en Dios mismo, ven en la naturaleza misma, creen que es Dios. En Apocalipsis 17, el apóstol Juan o el discípulo Juan describe un tiempo en que los principales de Babilón, incluyendo la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transversia. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 17. Es bueno que en su casa lean estos capítulos. Apocalipsis 17 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, me ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, Babilonia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han enviagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, la misma que hemos visto, escalata llena de nombre de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púlpura y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y la abundancia de su fornicación. Y vamos, si pueden leer el capítulo 17, está hablando de Babilonia, está hablando, vuelvo y digo, está hablando de la Babilonia espiritual y está hablando en símbolos, en sentido figurado. Dijimos que Babilonia, una mujer es representación de una iglesia, así que ya dijimos cuál es el sistema. Vamos a decir que el sistema no son sus seguidores, es el sistema. Y aquí vemos, yo comencé a mencionar lo que pasó en el siglo, en los 1300 de nuestra era, cuando Constantino el Grande se convirtió. Dice aquí, la semana pasada no pude decirle los detalles de su conversión, realmente no lo recordaba muy claramente, pero según un escritor, un historiador, Eusebio de Cesarea, él dice que este hombre, la conversión de, según él, de Constantino, según la tradición, fue que él estuvo un sueño y él vio claramente que sobre los cielos, sobre el sol, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz sobre el sol y con la inscripción, in hot sign of business, esto es latín, con este signo vencerás, significa, y tan pronto anocheció, mientras él dormía, el Cristo de Dios se le apareció con la misma señal y le ordenó que con esa señal vencería. Y la señal era una X, una X romana y una P, que era el comienzo y el final del nombre de Cristo en griego. Y dice que este hombre, cuando despertó, pues se convirtió al evangelio y él tomó esa P cruzada con la X como el símbolo de sus escandaltes y realmente él lo logró. Pero vuelvo y digo, en el 321 de nuestra era, él apoyó la primera ley dominical, o sea, apoyada por la iglesia de esa época, él cambió para, como digo, para agradar a los paganos, como hizo el cristianismo en la religión del Estado, pero para agradar a todo el mundo, para unificar su imperio, él cambió la santidad del sábado por el domingo, me imagino que porque en el sueño vio que la cruz estaba sobre el sol. Y porque los paganos, si él mismo era devoto al dios sol. En el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que residen las ciudades descansen. O sea, él hizo una ley. Esta es parte de la ley. Dice, en el día venerable del sol, que los magistrados y la gente que residen las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Eso fue un edicto de Constantino en el 321 después de Cristo. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para los súbitos de Constantino, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. Y fue décadas sucesivas después que los emperadores y los papas, mediante el decreto de Estado y concilio eclesiástico, siguieron instaurando el domingo como día de reposo. Y en nuestro día nadie se pregunta, oye, ¿por qué el cuarto mandamiento dice que es igual del sábado como día de descanso y es igual del domingo? Parece que no se cuestionan por qué. Hay que aprender a cuestionarse por qué suceden las cosas. El que no se cuestiona no aprende, da todo por sentado. Y si usted se cuestiona y ve la historia, se da cuenta por qué fue simplemente algo de conveniencia. Realmente están adorando al sol, no a Dios, en domingo. Por eso el domingo se llama Sunday. En inglés, Sunday, día del sol. Y en otros idiomas dice más o menos lo mismo. Y en la parte del miércoles, un llamado a la fidelidad. ¿Y por qué hay que ser fiel? ¿Por qué hay tantas creencias que hay que ser fiel a lo que uno cree? El mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14, es ha caído, ha caído Babilonia. En Apocalipsis 17, que es el mismo mensaje, pero ahora está desenrollado, se está amplificado. Dicen que, escuché hace un tiempo que es el mensaje del cuarto ángel. No hay un cuarto ángel, simplemente el segundo ángel amplificado. Dice, la mujer identificada con la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, como hablamos la semana pasada, cabalga sobreviéstea de color escarlata. Y vuelvo y digo, esto es un símbolo. El escarlata era el símbolo de los reyes. Era el color con que se vestían los reyes. Por eso ella tiene que ver, este poder religioso se codea con la realeza. Y ellos mismos usan capas escarlatas. Eso se puede ver. Y está sobre una bestia que son reinos. Y está sobre aguas que son muchedumbres. Y dice, y al mismo tiempo el pueblo de Dios es difamado, ridiculizado, oprimido, perseguido. Pero en Cristo y en el poder y con el Espíritu Santo es firme su compromiso. Todos los poderes del infierno y la fuerza del mal no pueden quebrar la lealtad de Dios. Yo mencioné que en los primeros tres siglos de nuestra era, la iglesia se llamó Filadelfia. O sea, uno de esos rasgos de esos momentos de la historia fue llamado como Filadelfia. Estas personas morían en el Coliseo Romano, morían en cruces, con todo tipo de torturas. Y esa fidelidad de esa gente atraía al evangelio a las demás personas. O sea, era lo contrario. En vez de alejarlos, eran atraídos por la fidelidad que mostraban estas personas. Dice que hay un poema que dice, yo lo comencé a mencionar, que la hija de Pompeyo era un gobernador romano. Ella se convirtió al evangelio y ella murió. Y mientras ella murió, ella decía, te perdono, César. O sea, así era. Era una cosa que realmente era, uno piensa en eso y es como que, wow. Una cosa fuera, solamente Dios puede capacitar a una persona a hacer algo así. Pero era la impresión tan grande que la gente eran atraídas al evangelio. Su sangre era como semillas que hacía crecer el evangelio. Y dicen los eruditos que por eso el enemigo cambió de estrategia y dice, si lo perseguimos, pues no estamos logrando el objetivo. O cambió el objetivo y dice, si no puedes contra ello, únete. Ahora yo creo que el objetivo es divide y vencerás. Esa es la última parte. Dice aquí que Dios está llamando a un pueblo del tiempo de fin a volverse a ser fiel a su palabra. Jesús oró, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, él está diciendo que volvamos a ser el pueblo del libro. Volvamos porque lamentablemente las estadísticas dicen que ya no lo somos. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. La verdad de la palabra de Dios no es la opinión humana ni la tradición. Hemos dejado la palabra de Dios por la tradición. Él estrella del norte para guiarnos en la hora crítica de la tierra. Esta es una declaración notable. Eduard T. Hiscott, autor de Standard Manual for Bautistic Church, dice, Manual de Referencia para la Iglesia Bautista. En 1893 habló ante un grupo de cientos de pastores bautistas y lo sorprendió con la explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana. Dijo, qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del Dios Sol. Esto lo dijo un ministro bautista. Luego adoptado y sancionado por la apostasía papal. Y se dio como el legado sagrado del protestantismo. O sea, los protestantes que protestaban contra este sistema comenzaron a formar parte de este sistema aceptando las normas que ellos habían impuesto y si usted lee por qué ellos lo hicieron, ellos dicen, por la potestad que tenemos, ni siquiera por Dios, sino por nosotros, nosotros lo podemos hacer. Y en Ezequiel 21 al 21 nos dice, ¿Cuál es la esencia del mensaje de Ezequiel? Aquí encaja con el sábado un llamado. Aquí en Ezequiel 20, ya vimos que en Ezequiel el profeta se le muestra que el pueblo está adorando al Dios Sol. Y para contrarrestar eso, él se le da un mandato y dice aquí. Voy a leer el 19 y 20. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mi estatuto y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santifican mis días de reposo y sean señales entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Y otro versículo dice 12. Y les di también mis días de reposo para que fueran una señal entre mí y vosotros para que supieran que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, que Dios le está dando aquí un mandato al pueblo de Israel en tiempo de Ezequiel que se recordaran del día sábado porque se estaban olvidando de Dios y del día sábado y estaban adorando al Sol. Es el mismo mensaje que se nos está dando hoy en nuestro día. Recuérdate, acuérdate. Aquí dice que Ezequiel 20 es un llamado para dejar las prácticas paganas y adorar ídolos y que adoren al Creador. Y es el mismo mensaje de los tres ángeles. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a él jugarán un papel importante en los tiempos del fin. Y no es el sábado. Lo que significa el sábado. Realmente podemos decir por qué tanto énfasis en un día realmente no es porque es el día, sino lo que significa. Recordemos que el sábado nos hace un recordatorio que Dios creó el cielo y la tierra. O sea, que Dios es nuestro creador y nuestro sustentador y nuestro redentor y que va a restaurar la tierra también como la creó. O sea, que no solamente es un día. Eso es lo que significa. Y a continuación te voy a leer aquí un párrafo que puede sonar muy fuerte, pero realmente hay que decirlo. Dice la mujer de escalata y púlpura montada sobre la bestia cargada de escalata, la que mencionamos la semana pasada. Y vuelvo y digo, esto es un símbolo. Ha hecho circular su copa de vino. Es un símbolo también. Y el mundo está embriagado con las falsas doctrinas. Elena G. de Juay habla del vino de Babilonia en este claro comentario. ¿En qué consiste ese vino? En su doctrina falsa han dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero cuarto mandamiento y has repetido la falsedad que Satanás comunicó en el jardín de Edén, no morirás. Esto es mensajes selectos, tomo 2, la página 135. Esto es gracias por obediencia. Esta es la parte, gracias para la obediencia. Esta es la parte del jueves. Y dice, esta enseñanza errónea han engañado a millones. Como resultado, Dios está dando a su pueblo. Todavía están trincherados en error un llamado al final. O sea, para eso es el mensaje de los tres ángeles. No está diciendo sal. Y en Apocalipsis 18, 4 al 5. Apocalipsis 18, 4 al 5 nos dice. Y oí una voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no seas partífice. O sea, es un llamado a salir de sus pecados ni reciba la parte en su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y se ha cortado sus maldades. O sea, él está llamando. Eso quiere decir que hay un pueblo ahí dentro, dentro de toda su confusión. Hay un pueblo que está dentro y Dios lo está llamando a salir. Como ya hemos visto, vale la pena repetirnos. Muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que han transigido con las enseñanzas bíblicas. Y el llamado es salgan para que no participen de sus plagas. Y en primera de Pedro, perdón, primera de Juan, este mismo Juan que escribió el Apocalipsis, primera de Juan 3, 4 nos dice. Todo aquel que comete pecado inflige también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, eso es lo que está llamando el Señor a no infligir la ley en Romanos. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13 nos dice. Así que ya no nos busquemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a las manos. O sea, que ya a las personas que están poniendo tropiezo a su hermano, o sea, a sus seguidores, eso están llamando a la gente que está engañando a sus seguidores. Le está diciendo, tengan cuidado, tengan cuidado con eso. El pecado es la transgresión de la ley o el quebrantamiento de la ley de Dios. Y la única manera que usted puede obedecer la ley es mediante la fe en el poder de Cristo viviente. Somos débiles, somos frágiles. Y cuando usted reconoce que es débil y que es frágil, ¿qué va a hacer? Va a buscar ayuda en aquel que lo puede asistir por medio de la gracia para que usted pueda ser fiel a lo que Dios envió. Esto no es de nosotros. Esto es un don de Dios. Esto es por gracia. Como es por gracia la salvación, mantenerse y obedecer también es por gracia. Él no da la gracia al apostolado para que obedezcamos. Esto es en Romano 1.5. El llamado celestial a su pueblo que está en la iglesia que no respetan a Dios ni obedece es salir por fe. Se llama a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado es abandonar. O sea, a veces nosotros enfocamos este tema en las instituciones de afuera, pero esto se hace extensivo. O sea, si usted está realmente en lo que se llama el pueblo de Dios y está en intentos egocéntricos de obediencia, de llevar una vida piadosa. O sea, si usted por sí mismo, por su fuerza, por su disciplina, por su dominio propio, usted está intentando guardar la ley. Dios le está diciendo, deja eso, sal también, porque eso también es un engaño. Y dice, y así como la fidelidad de Israel a la ley habría sido un testimonio poderoso. O sea, si el pueblo de Israel antiguo hubiese obedecido a Dios, hubiese sido un testimonio grandísimo para las demás naciones. Es más, mientras ellos obedecieron, fueron un gran testimonio para las demás naciones. Las demás naciones le temían, les respetaban, querían ser parte de ellos por como ellos eran. Pero cuando dejaron de obedecer, pues es más, sucumbieron frente a esas naciones. Las naciones vecinas dejaron de tenerle temor y lo hicieron cautivos. Es lo mismo que puede pasar con el que se profesa ser el pueblo de Dios. Es pueblo de Dios y guarda los mandamientos de Dios y obedece. El pueblo de Dios y acepta la gracia, si acepta la salvación por gracia, la justificación por gracia, la obediencia por gracia. Pero si no lo hace, no es pueblo de Dios realmente, eso es un distintivo. Así que recordemos que el pueblo de Dios va a tener unas características y base de carácter. Y dijimos que está la paciencia y guarda los mandamientos. Dijimos que los mandamientos son el carácter de Dios. Realmente es la gente que tenga el carácter de Dios, no importa dónde se congregue. Ese es el distintivo. Dice Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Babilonia la Grande es el nombre con que la inspiración se refiere a la grande triple unión religiosa. Esto es el papado, esto es el protestantismo apóstata y esto es el espiritismo. Esa es la triple alianza o los tres espíritus a manera de rana que está en Apocalipsis 17, 1 al 15. Dice, el nombre de Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes y no tanto a los miembros, los cuales son llamados muchas aguas. No está en el comentario bíblico, el tomo 7, la página 865. Y en el en el conflicto de los siglos, la página 645 dice, merced a los dos grandes errores de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Entonces, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma pone el fundamento para el espiritismo. Pero la santidad del domingo crea un lazo de simpatía con Roma, porque Roma quiere buscar el poder, o sea, quiere buscar el apoyo del poder estatal para poder hacer una ley que se llama la ley dominical para que todo el mundo tenga que adorar el domingo. Yo le mencioné una encíclica que había olvidado el nombre, se llama Laudato Si, o en español alabado seas. Es una encíclica muy peculiar, porque en esa encíclica él habla de un tema de cuidar nuestra casa grande. Y ahí ya está entrando en asuntos políticos. La casa grande, según él la menciona, en nuestra tierra, y estamos totalmente de acuerdo. Es más, es un mandato de Dios cuidar la tierra. Se lo dio al principio. Dios le dijo a Adán que fuera mayordomo de la tierra, que la cuidara, que la ministrara. Fue un mandato de Dios, pero ahora se va a tener que hacer creando leyes que hagan un día para la familia. Y esto es magnífico. Pero él lo va a hacer una ley y va a decir el día que no es. Así que eso es lo que se está intentando. O sea, que ya eso que estamos hablando está, bueno, la ley dominical está hace cientos de años, está engavetada, pero cada vez más vemos esfuerzos más concretos para que esto ocurra. En los tiempos del Antiguo Testamento, los espíritus de los muertos desempeñaban un papel importante en la Babilonia religiosa. La Babilonia tenía una doctrina sólida en la creencia de la inmortalidad del alma, y eso lo estamos mirando ahora. Los grandes gobernantes ahora usan espiritistas para que lo aconsejen, para que los guíen. Dice, la creencia de que el alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo, no se enseña expresamente en ninguna parte de la Biblia, no se enseña. La creencia de la inmortalidad del alma llegó a los judíos por contacto con el pensamiento griego, lo que le estoy diciendo. Eso es el pensamiento griego que sigue hasta nuestra era, y todo por la filosofía de Platón, su principal exponente, que fue llevado a ella por los misterios ortóficos y elucinos, en el que los conceptos babilónicos y los egipcios se mezclaron erróneamente o extrañamente. Esto lo encontramos en una enciclopedia judía del 1906, así que ya sabemos de dónde viene el asunto. Por eso estamos diciendo, tengan cuidado, porque Grecia arrastró todas esas creencias desde el comienzo de la tierra. O sea, creencias filosóficas, la filosofía no es mala, pero hay creencias que hay que tener cuidado, y esas creencias están hasta nuestros días. Así que sigamos estudiando esta lección, ya falta poco, solo faltan 13, pues muy rápido diría yo. Pero oriéntense sobre estos temas, al parecer estos temas cada vez son menos frecuentes, pero traten de estudiarlo, porque antes era historia, ahora casi mente estamos viviendo esas realidades. Así que sin más, me despido, muchísimas gracias por su compañía, se me cuidan un montón, bendiciendo el tercielo para todos, y nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Pero antes vamos a pedir a Dios que nos dé una semana llena de bendiciones y nos ayude a entender, a comprender lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Oremos, gracias Padre por tu cuidado, gracias Padre, porque tú provees para nosotros información, Señor, tú nos no ha dejado al azar, sino que ha dejado escrito en tu palabra como si fuera un guía, como si fuera un GPS, para que sepamos en qué momento de la historia estamos viviendo, Señor, para que no seamos, no quedemos desapercibidos frente a los engaños del enemigo. Señor, Señor, danos el discernimiento de tu palabra, Señor, limpia nuestros filtros, ayúdanos a entender, no según nuestra propia entendimiento, sino el entendimiento que da tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a cada persona que va a ver este video, Señor, que ellos reciban tu sabiduría y tu entendimiento, y puedan entender las cosas que tú le quieras dar. También pedimos tu gracias, Señor, para que podamos obedecerte y seguir el camino que quizás parezca el más estrecho, pero que su fin es el que encontraremos a ti, es el camino correcto. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, y hasta la semana que viene, si Él lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!